Hola, seguimos ahora arriba del volcán de Pacaya Allá, ojalá se vea, voy a intentar poner sombra, ahí está, está en actividad Todo esto son lava, que ha bajado, o sea, todo esto era verde Estamos solo a 47 kilómetros de la capital, ciudad de Guatemala Allá tenemos el volcán de fuego, el volcán de agua y el otro que tiene un nombre maya que no puedo pronunciar Son tres volcanes activos en Guatemala, este es uno Está el volcán de fuego y hay otro que también es un nombre para mí un poco difícil Vamos a intentar subir y encontrar lava Así que, aquí están, ellos dicen que son los Uber Les aseguro que he intentado subir lo menos posible en el caballo, pero es difícil Bueno, ahí estamos caminando para allá con mi amigo Franz Y vamos a ir allá arriba Chau